¡Oh, no! Ser una persona abierta implica estar dispuesto a dudar de una misma. Las influencias vienen de todas partes, te juntas con gente de todos lados. De todos los barrios. Te adaptas. Pero puedes llegar a un punto en el que no sabes cuál es tu contexto o aceptas que no tienes uno, aunque siempre hay uno. El conflicto llega cuando te das cuenta de que no eres un diamante en bruto y que también eres el resultado de lo que la gente deja en ti y tú en ellas y que... Para ser tú mismo dependes de los demás más de lo que creías. Esa versatilidad, esa capacidad que te da tantas experiencias, tantas oportunidades, la empiezas a ver como que te absorbe un poco la identidad. Que eres de todos lados y de ninguno. Pero eso es mentira. ¡Suscríbete al canal!